cobardes es un juego para dos jugadores en el que tendrán que enfrentarse en unos combates de intuición más que otra cosa para intentar hacerse con la corona del reino después de la muerte del rey el juego como digo es únicamente para dos y tiene unas cartas muy grandes como a mí me gustan tengo aquí el despliegue se barajan las cartas de cortesano que son de color azul y se dejan en un lado y se barajan las cartas de villano que son de color verde y se barajan en otro lado cada jugador cogerá una carta de cortesano y la colocará en su zona boca arriba todos pueden verla y tendrán una carta de villano al azar en sus manos además de esa carta de villano al azar cada jugador tiene en su mano pues guerreros que van del 0 al 6 o 7 guerreros vale además como digo de la carta de villano la carta verde al azar dejaremos en un lado las cuatro fichas de victoria la ficha de corona y cada jugador tendrá además una carta donde explica las y bueno un poco las habilidades de los cortesanos y de los villanos el juego se juega en distintas rondas de combate hasta que uno de los dos gane cuando ganará bien si consigue la ficha de corona que se puede conseguir con algunas habilidades o si derrotamos al príncipe enemigo o bien cuando consiga tres de las cuatro fichas de victoria si después de siete de haber jugado los siete combates nadie ha conseguido ganar la partida termina en empate bueno y cómo se consiguen esas fichas de victoria pues los jugadores jugarán de su mano una carta los dos a vez y éstas se enfrentarán en un combate vale vamos a jugar pues así un poco al azar vale y éstas se enfrentarán si la diferencia en puntos es de dos o más como en este caso el que haya jugado la carta de dos o más se lleva o sea que supere dos o más se lleva una ficha de victoria si el resultado fuese empate o que no supere dos o más pues si fuese otro seis o un cinco o ésta fuese un siete pues entonces acabaría en empate este combate y no pasaría nada parece sencillo si por algún motivo un jugador ve a su príncipe derrotado vale entonces más que una ficha de victoria se llevan la corona y directamente ganan la partida cuáles son las variantes la variante principal son los villanos si jugamos un villano el villano ejecuta su habilidad sin más estas habilidades pueden hacer que incluso juguemos otra carta cada habilidad es distinta por eso tenemos una carta de resumen de habilidades pero si coincidiesen dos villanos a la vez es decir si los dos jugadores jugasen su villano en este caso ya el nombre de cobardes los villanos huyen y cada jugador se lleva a su mano el villano del otro se intercambian así ya sabemos qué villano tiene el rival en la mano pero esto sólo pasa si coinciden a la vez hay un último detalle que son las cartas de los cortesanos los cortesanos se pueden jugar antes de jugar la carta podemos jugar nuestro cortesano que puede dar habilidades vale fijaos por ejemplo este da más 2 podemos jugar nuestra carta yo jugaría esta estaría en 5 el rival jugaría otra vale fijaos 5 3 en teoría gano yo vale 3 más 2 5 3 supera en 2 yo me llevaría una ficha pero además de jugar a los cortesanos antes se puede jugar también al cortesano después depende del cortesano por ejemplo el lobo que nos dice que si nuestra guerrera 3 que es esta va a perder podemos jugarlo y entonces no pierde simplemente el combate acaba en empate vale y eso es todo seguimos jugando hasta que como digo alguien consiga pues vencer con una ficha de victoria o la corona eso es el transcurso de una batalla vale podemos como digo podemos hacer distintos combates hasta que se consiga la ficha de victoria es decir que jugamos una carta nuestro rival otra y comparamos si después como os decía si después de jugar siete cartas pues de jugar todos los guerreros los combates nadie ha conseguido la ficha de victoria es decir estamos en empate pues se se acaba digamos esta batalla y recogemos todo es decir recuperamos nuestras cartas de guerreros robamos un cortesano si lo hemos jugado si no podemos dejarlo y robamos una nueva carta de villano vale así reponemos nuestra mano y cambiamos los villanos y cortesanos descartamos villanos y cortesanos usados y empezaríamos de nuevo vale lo digo porque puede ser un poco complejo el tema de la estructura es decir tenemos que conseguir esas tres fichas de victoria o esa ficha de corona venciendo al príncipe en distintas batallas pero cada batalla puede tener hasta siete combates así que batalla 1 jugamos 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 hasta que bien se consiga ficha o bien después de siete combates pues acaben empate recogemos batalla 2 jugamos 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 hasta que alguien consiga una ficha o la corona o acaben empate batalla 3 jugamos jugamos vale así hasta que se consigan al final lo dicho tres fichas de victoria o la ficha de corona por tanto como mínimo deberíamos tener que jugar tres batallas con sus respectivos combates bueno pues esto es este cobarde es ideal únicamente de hecho para dos jugadores